En la manta que pusieron tu nombre por primera vez Se pintaron esos sueños de una identidad hecha de sol Una piedra bien tallada con manos de valientes Una fruta orgánica, personaje de mujer Y nació Ciudad Sandino después de ser el Open 3 Kilómetro 12 y medio, carretera nueva hacia León Desde joven referente de gente trabajadora Con un fuerte espíritu de hermandad y cooperación Y entre décadas marcadas por la adversidad Entre tiempos turbulentos y de marginación Se ha borrado tu carácter, ha ganado tu valor Hoy florece la esperanza y el amor Hoy suena mi guitarra para vos Hoy brillan las miradas de tu población Porque vos sos mi tierra, sos mi hogar Porque yo vivo orgulloso de mi ciudad Desde Plaza de los Cabros a la principal Del estadio al mercado municipal Hoy suena mi ciudad, suena mi guitarra para vos Hoy brillan las miradas de tu población Ciudad Sandino, ciudad de juventudes Ciudad Sandino, es mi ciudad Sucesivas migraciones fueron dando tu conformación La primera provocada por la inundación del solotlán Allá en el 69, habitantes de Managua Necesitaban encontrar para vivir otro lugar Después vino un terremoto de Managua en el 72 Una década de eventos como la llamada insurrección Los 80 y los 90 también cuentan de sucesos Así como el huracán Mich Trajeron movilización Y fue en el 79 que tu nombre cambió Tan como lo conocemos hasta el día de hoy Veinte años transcurrieron Para la ley que dio lugar A llamarte municipio de la capital Hoy suena mi ciudad, hoy suena mi guitarra para vos Hoy brillan las miradas de tu población Porque vos sos mi tierra, sos mi hogar Porque yo vivo orgulloso de mi ciudad Desde la ciudad, desde la ciudad, desde la casa del zinc Desde la casa del zinc al hospitalito Desde la vuelta de la uno hasta el manguito Hoy suena mi ciudad, suena mi guitarra para vos Hoy brillan las miradas de tu población Ciudad Sandino, ciudad de juventudes Ciudad Sandino Es mi ciudad Es mi ciudad, soy mi ciudad, desde la ciudad Desde la ciudad, desde la ciudad, desde la ciudad Y yo vivo orgulloso de mi ciudad Ya salvia, sos mi ciudad, y yo vivo orgulloso de mi ciudad Gracias.